Es una cantidad de abusivos pretendiendo manejar el poder legislativo hacia el tojo, legislando con nueve personas e imponiendo con nueve personas la voluntad de un partido político que busca nada más los intereses partidarios y que le importa muy poco el pueblo hondureño. La verdad es que es lamentable si él convoca con la Junta Directiva del Congreso Nacional porque nosotros extendimos el periodo legislativo, la mayoría de diputados haciendo uso de las facultades que nos confiere la ley, hicimos una extensión del periodo hasta el 24 de enero y si él convoca amparado en esa extensión del periodo ordinario de sesiones, entonces vamos a acudir. Si lo convoca como Junta Permanente, como Comisión Permanente, entonces no vamos a atender el llamado porque son ilegales. Esa Junta es ilegal, es ilegítima y no tiene el reconocimiento de la mayoría del Congreso Nacional. Mire, aquí es lamentable como nueve quieren legislar, como nueve personas secuestraron el Congreso Nacional y pretenden que nosotros vamos a atender convocatorias espurias. Ellos y sus convocatorias son espurios. Son nueve personas que están en una comisión permanente de manera ilegítima. Recordemos que nosotros nos reunimos, 76 diputados firmamos y mantuvimos una convocatoria para extender el periodo legislativo y esas nueve personas se han impuesto cuando todavía no había terminado el periodo. Es importante decirlo, no estábamos en periodo extraordinario todavía, ni convocaron a una sesión al pleno. Nueve personas se juntaron y lo más importante de todo es que esas nueve personas no son personas que estén exentas de tener requerimientos. A poner un fiscal a la medida de ellos también, porque ellos también tienen deudas con la justicia también. Recuerde que ahí hay gente mencionada en la lista Angel también. ¿Cómo les ha dicho usted? ¿Perdón? ¿Cómo les ha dicho estas nueve personas? Son nueve personas espurias. Y cuando una persona se comporta de la manera, ¿cómo retratan a los dictadores? ¿Cómo se retratan? Como gorilas. Como personas que por la fuerza que a palo han convocado a la gente para que con la fuerza se impongan y sean los que en este momento estén gobernando a su antojo. De manera ilegal, porque eso es ilegal definitivamente. ¿A qué le falta libre para tener todo el poder ya? Nada. Aquí solo le falta que definitivamente digan el poder legislativo queda suspendido. Aquí solo le hace falta que lo digan, porque de hecho ya lo hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!